Termina la misión de la Cruz Roja en Nicaragua. Así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás, cuando Ortega enfrentó tres meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja nicaragüense, que operaba desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua, ha cortado relaciones con el Vaticano e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración.